Bien, estamos acá en Jalapa, Nueva Segovia, en Barbería Tálmata, con el señor Boris. Vamos a hacer una canción con cariño. Una canción que se la dedico a Jalapa y le reclamo siempre. Póngale mente que es lo que dice. Tengo la costumbre de dañar las cosas buenas, tengo la mala costumbre de aferrarte a ideas. Me cansé ya de los sueños que se mueren sin hacer. Me cansé de los fantasmas, me cansé de los porqués. ¿Y qué más da? Que si es blanco, que si es negro, ahora me da igual. Póngale mente. Que si fumo marihuana, pues que me las doy de santo. Que en mi casa nunca paro, que los libros los tire. Que mi música no es buena y que el rock me ha trastornado. Que critiquen, que critiquen, si eso les hace feliz. Que critiquen, que critiquen, ahora me da igual. Que critiquen, que critiquen. Las dos ganas siempre están. Y la vida me ha enseñado a vivir en libertad. En libertad. En libertad. Espero que nunca le ocurra esto. Esto me ocurrió con un primer amor. Oiga. Estoy a punto de prender un viaje con rumbo hacia lo desplosido. No sé si algún día vuelva a verte. No es fácil aceptar. No es fácil aceptar haber perdido. Por más que sufrí que no había abandones. No es fácil de decir que no era así. No es fácil estar. No es fácil aceptar. No sé si algún día hubiera que no. No es fácil aceptar. No es fácil aceptar, no es fácil aceptar. Y sin ti ya la he perdido ¿De qué me sirve la vida? Si eres lo que yo pido Los recuerdos no voy a alcanzar Pero me mantienen vivo Y hoy me quedo, y hoy me quedo sin tus besos Y hoy me quedo, y hoy me quedo sin tus besos Hay unas que llegan al alma Que te hacen mover las palmas Y otras que llegan al corazón Hay una gracia es necesidad Tu gracia nunca se olvidará Y te hace despertar en misión Tu amor es una canción Para ti, para ti Y te hace un pensamiento A vivir y expresar Todo lo que yo siento Quiero tenerte Te bendito a esta canción Un saludo para todas las mujeres Para mi mamá Para mi abuela No sé que las inventó No sé que nos hizo este favor Tuvo que ser Dios Y hoy te asombró el hombre Y sin dudar no voy a alcanzar Mujeres, de uno a dos Si no, no, no existen, eh, si es libre de vamos con ustedes, mujer Ya que si no le dudas, que no he sido mi canción Si es que era musas con ustedes, mujer Si es que era musas con ustedes, mujer Tú eres tu y tú vas a pensar, adelante Tú estás siempre en mi mente Pienso en ti ahora, cada instante Como que eres tú, que te olvides y estás tú Siempre tú, siempre en mi mente Cada vez que veo salir el sol, amor No más puedo pensar en ti, amor La distancia no es razón para dejar La esperanza de algún día volverte a pensar Solo tú, solo que te conoces mi forma de sentir Mi forma de reír, hasta mi forma de llorar Solo tú, sabes a dónde voy Solo tú, sabes muy bien quién soy Desde la soledad El tiempo alza en la madrugada Dice a deber primero Pero hay que correr el riesgo De levantarse y seguir De levantarse Y seguir cayendo Hola, soy Boris Persa de Persa Boys Y esto fue una presentación en Darmaca Espero que les guste Estábamos con un muchacho bien talentoso aquí Con Alfonso Teníamos música aquí para nuestros clientes Búsquenos en Facebook, en Instagram Casa de Arte, Turismo y Deporte, Nido de Aves Muy pronto en YouTube Denle like a nuestros videos Compartan por favor Comenten si les gustó o no les gustó Si les gustaría que llegáramos a algún lugar Suscríbanse a nuestro canal Persa Boys Oficial Y somos Persa Boys